Si supieras vida cuánto sufro sin ti No puedo resistir separado de ti Si supieras vida cuánto sufro sin ti No puedo resistir separado de ti No me desampares, ven palma esta pena Eres para mí el consuelo Quiero que me brindes tus suaves caricias Solamente tú me harás feliz No me desampares, ven palma esta pena Eres para mí el consuelo Quiero que me brindes tus suaves caricias Solamente tú me harás feliz Tú sabes que te quiero con loca pasión Inútil poder resistir Te llevo impregnada en mi alma Tus besos, tus caricias serán para mí Elixir de un sincero amor Ansío que me des tu corazón Tú sabes que te quiero con loca pasión Inútil poder resistir Te llevo impregnada en mi alma Tus besos, tus caricias serán para mí Elixir de un sincero amor Ansío que me des tu corazón Si supieras vida cuánto sufro sin ti No puedo resistir separado de ti Si supieras vida cuánto sufro sin ti No puedo resistir separado de ti No me desampares, ven palma esta pena Eres para mí el consuelo Quiero que me brindes tus suaves caricias Solamente tú me harás feliz No me desampares, ven palma esta pena Eres para mí el consuelo Quiero que me brindes tus suaves caricias Solamente tú me harás feliz Tú sabes que te quiero con loca pasión Inútil poder resistir Te llevo impregnada en mi alma Tus besos, tus caricias serán para mí Elixir de un sincero amor Ansío que me des tu corazón Tú sabes que te quiero con loca pasión Inútil poder resistir Te llevo impregnada en mi alma Tus besos, tus caricias serán para mí Elixir de un sincero amor Ansío que me des tu corazón Amón